Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, la dieta del atún. La dieta del atún es baja en grasa y puedes perder hasta 4 kilos en tan solo una semana. Se puede combinar con vegetales y frutas, además debes consumir agua y hacer ejercicio para conseguir el peso ideal. El atún cuenta con vitaminas A, D y B, es rico en omega 3 y calcio. Mientras realizas la dieta, está completamente prohibido comer carnes rojas, aderezos, alimentos enlatados y dulces. Si no, la dieta no tendrá el resultado esperado. Es recomendable hacer ejercicios suaves mientras realizas la dieta. Debes correr por 20 minutos o hacer una rutina de 10 minutos de ejercicio dos veces al día. Además debes consumir 2 litros de agua al día. También puedes tomar infusiones, jugos y aguas saborizadas. Toma nota de la dieta, desayuno, una lata de atún en agua, rojas de piña, la cantidad que tu gustes, verduras, puede ser una ensalada de lechuga, 3 cucharadas de aceite de oliva como aderezo de la ensalada, comida, una lata de atún en agua o una pechuga de pollo o 5 claras de huevo, una papa horneada mediana o una taza de arroz a vapor, de preferencia integral, rojas de melón, la cantidad que tu desees, 3 cucharadas de aceite de oliva como aderezo, cena, una lata de atún en agua, rojas de sandía, la cantidad que tu gustes, verduras. Recuerda, si necesitas bajar de peso, estar sano, tener información sobre dietas, nutrición, ejercicios y todo lo relacionado, te urge visitar www.mejorpeso.com Si te gustó el video, clica en el botón me gusta, así ayudas a que más personas obtengan esta información. Suscríbete al canal, así obtendrás información que publicamos constantemente en este canal. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!